Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta hora y vamos a introducirnos inmediatamente en el libro de Éxodo. No se olviden de dejar su like. No se olviden de compartir el video, el enlace para que muchas personas puedan también aprender juntamente con todos nosotros de la caminata bíblica. Bueno, y vamos a estudiar entonces todo lo concerniente a nuestro libro o segundo libro de la Biblia y segundo libro del Pentateuco y segundo libro de Moisés conocido como Éxodo. La palabra Éxodo viene de la palabra hebrea y griega en la secta aginta que significa salida. Por eso en inglés éxito, éxito, salida. Salir fuera o partida. Este libro nos habla de la salida del pueblo de Israel, de la esclavitud de los egipcios. La palabra clave en el libro de Éxodo es liberación. Repito, la palabra clave en el libro de Éxodo es liberación. Y algunos eruditos han sugerido la palabra redención. Dado a que el pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud de los egipcios, la frase clave se ha sugerido como deja ir a mi pueblo. Esa frase, si ustedes recuerdan, se la dijo Moisés o Dios a través de Moisés al faraón. Deja ir a mi pueblo. Esa es la frase sugerida, la frase clave sugerida para el libro de Éxodo. El mensaje central del Éxodo. Primero, el libro de Éxodo muestra a Dios acordándose de su pueblo escogido, los israelitas, los hijos de Israel, rescatándolo y redimiéndolo en el capítulo 19, verso 4 al 6. Encontramos un excelente resumen de este libro. Ustedes pueden ver lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, eventos importantes en el Éxodo. Los eventos principales en Éxodo son los siguientes. Uno, la opresión de Israel por el faraón. Y sabe que hay un texto que me llama mucho la atención. La opresión es precisamente al inicio. Y es que dice la palabra del Señor que el faraón le dice a las parteras. Cuando vean un niño varón, lo van a matar. No van a dejar que nazca. Y si ven una niña, un bebé, un mujercita, entonces la dejarán vivir. Y dice que las parteras temieron a Dios antes que a la palabra del rey. Y por eso también fueron bendecidas. Y más adelante, en ese capítulo uno, hay un texto que me llama mucho la atención del Éxodo 10. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Qué quiere decir, hermano querido? Que la bendición de Dios está con nosotros, aunque estemos pasando momentos difíciles. Por eso el primer momento o el primer evento principal del Éxodo es opresión de Israel por el faraón. Segundo, el nacimiento y misión de Moisés. Y mire cómo Moisés, para que estuviera vivo, fue la mano de Dios que lo guardó. ¿Por qué la mano de Dios? Porque resulta de que, analicen ustedes, cómo había una orden de matar a todos los bebés. Sin embargo, su mamá, que se llamaba Jokabet, su papá Anram, lo escondieron varios meses. Porque lo vieron hermoso. Pero me gusta esa frase, lo vieron niño hermoso. Y dice, de los niños, de los hebreos es este, cuando aquella mujer lo rescata. Y por eso le pone Moisés, sacado de las aguas, significa Moisés. Pero, ¿sabe? Ahí está la mano de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que siempre, aunque el pueblo esté pasando momentos difíciles, Dios siempre tiene planes con su pueblo, con sus hijos. Evento número tres, el sermón de los diez mandamientos. ¿Sí? El sermón de diez puntos que Dios le predicó a Faraón. No, no, no hemos llegado a los diez mandamientos. El sermón de diez puntos que Dios le predicó a Faraón. Es decir, las diez plagas. Y en este punto, vamos a hacer un paréntesis para que miremos cuáles fueron esas diez plagas. Esas diez plagas que el Señor manda, usted las puede encontrar ahí, en ese libro de Éxodo. Está la plaga de sangre en el agua, está la plaga de ranas, la plaga de mosquitos. Está la plaga de piojos, de moscas, la plaga en el ganado, úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad, las tinieblas, que fue otra plaga que el Señor envía a Egipto. Y sabe, hermanos queridos, que en cada una de esas plagas, yo tengo un mensaje que quiero, que ojalá ustedes lo puedan observar. Y es que en cada una de esas plagas, el Señor derrota a un Dios específico de Egipto. En cada una de ellas, el Señor derrota. O sea que, prácticamente, esa era una guerra entre Dios y los dioses de Egipto. Y como ustedes saben, siempre Dios tiene la de ganar. Con Dios no hay pérdida. No, Señor, siempre con Él ganamos. Y en esta novena plaga, la de tinieblas, recuerden que los egipcios estaban en completa oscuridad. Pero dice la palabra del Señor, más los hijos de Israel tenían luz. Y el Señor dice, y para que hagan diferencia, para que sepan que Dios hace diferencia entre el justo y el injusto. Así de sencillo. Y la décima plaga, ustedes recuerdan, fue la muerte de los primogénitos. Y precisamente ahí, antes de la salida de Egipto, es donde les dejé la tarea. ¿Qué fue lo que el Señor mandó al pueblo que guardasen los diez días del primer mes? Y bueno, es precisamente la Pascua, que cada uno tomara un cordero, lo degollaba según sus familias, pusieran sangre en los dinteles. Y de modo que cuando el ángel destructor pasaba por Egipto y veía la sangre, él pasaba de largo. Esto, esta plaga número diez, mire que murieron todos los primogénitos de los egipcios. Pero quiere decir, hermanos, eso era sombra de lo que iba a venir. Es tipo, la Pascua es tipo de la muerte de Jesucristo. Y donde está la sangre de ese cordero, no hay muerte. Hay vida y vida en abundancia. Así de sencillo. Entonces Dios nos ha dado vida a través de la sangre de Jesucristo. Evento número cuatro, la institución de la Pascua. Es el evento número cuatro que al final de la décima plaga. Número cinco, la salida de Egipto. Evento número seis, los israelitas cruzando el Mar Rojo. Evento número siete, la nube durante el día. Y la columna de juego durante la noche. Mire que hubo una frase antes de que salieran de Egipto. Y es cuando Moisés le dice a Dios, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Es decir, solo no vamos a ninguna parte. Si tú vas con nosotros, sí. Y el Señor le dice, ve, que mi presencia te hará descanso. Y mire cómo el Señor los acompaña. La nube durante el día. Ya que el sol del desierto es inmisericorde. Y mire cómo Dios, cómo Dios le da esa opción a Israel. Voy a cubrir el del sol. Y en la noche, que se dice que en el desierto el frío baja, temperaturas bajo cero. Y mire cómo Dios les pone calefacción. Mire este Dios tan bueno que saca a Israel de Egipto y va con ellos la nube durante el día, la columna de juego durante la noche. Pero lo más especial, hermano querido, es que este mismo Dios que acompañó de día y de noche a Israel esos 40 años en el desierto y que todavía lo sigue acompañando, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Número 8, Dios provee maná, golondrinas y agua al pueblo. Bueno, algunos lo dicen golondrinas, sino codornices. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando nosotros estemos necesitando, Dios es el que nos provee toda esa bendición. Número 9, la ley que Dios da a su pueblo en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos. Número 10, el pueblo adora un becerro de oro. Recuerdan que cuando sale Moisés estaba muy enojado y precisamente cuando sucede eso rompe las tablas de la ley y se enoja con el pueblo. Número 11, el establecimiento del sacerdocio. Todo eso se da en el Éxodo. Y número 12, el establecimiento del tabernáculo. Primero fue todo eso, el establecimiento del sacerdote y después viene lo que tiene que ver con el tabernáculo. Tres divisiones principales en el libro de Éxodo. Primera, está en el capítulo 1 hasta el capítulo 12, verso 36. Encontramos a Israel en Egipto, la esclavitud, la liberación y las 10 plagas. Segunda división la encontramos en el capítulo 12, verso 37 al capítulo 18, verso 27. Encontramos la jornada del pueblo de Israel a Sinaí, la pascua, la salida y la jornada al Mar Rojo y del Mar Rojo hasta Sinaí. Y la tercera división la encontramos en el capítulo 19 hasta el capítulo 40. Encontramos al pueblo de Israel en Sinaí, el pueblo preparado, los 10 mandamientos, las leyes civiles, pacto entre Dios e Israel, instrucciones de cómo establecer el tabernáculo y el tabernáculo edificado y dedicado. Esta es la tercera división del libro de Éxodo. Y bueno, quiero decirle, hermano querido, que si usted quiere recibir esa enseñanza de los 10 mandamientos, la tengo toda en el canal Pentecostales Activos. Te busque los 10 mandamientos, Pastor Carlos Alberto Díaz, y yo les explico mandamiento por mandamiento qué quiere decir ahí. Bueno, voy a tratar de dejarle en la parte de abajo el enlace del video de los 10 mandamientos. No son uno, son varios videos donde yo explico los 10 mandamientos y como la idea es que vamos a empezar a aprender, o mejor dicho, ya empezamos a aprender libro por libro. La idea es que después de la caminata bíblica vayas al enlace y bueno, cuando puedas, veas también el video de los 10 mandamientos. Hablemos un poco de Moisés. El libro de Éxodo registra los primeros 80 años de la vida de Moisés, 40 años de su temprana edad en Egipto y 40 años de su edad madián, donde se casó con la hija de un sacerdote y vivió en oscuridad hasta que Dios lo llamó por medio de la zarza ardiendo. ¿Por qué se dice que vivió en oscuridad? Porque en esos 40 años no se sabe mucho de la vida de Moisés, nadie sabía de él, hasta que Dios lo llama en esa zarza ardiendo. Y él ve que la zarza ardía y no se consumía y dijo, bueno, ¿qué será esto? Y se fue. Pero resulta de que miramos cómo Dios da confianza a Moisés. Uno, en el capítulo 3, verso 14 y 15 dice, yo soy el Dios de vuestros padres. En el capítulo 6, verso 2 le dice, yo soy Jehová. En el capítulo 3, verso 17 le dice, yo sacaré de la aflicción de Egipto. En el capítulo 3, verso 20, que es, bueno, estamos hablando de cómo Dios da confianza a Moisés. Punto 4, yo heriré a Egipto. Capítulo 3, verso 20. Punto 5, yo estaré con tu boca. Capítulo 4, verso 15. Punto número 6, yo establecí mi pacto. Capítulo 6, verso 4. Número 7, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Capítulo 3, verso 7 y capítulo 6, verso 5. Número 8, yo me he acordado de mi pacto. Capítulo 6, verso 5. Y número 9, yo sacaré. En otras palabras, yo os redimiré. Capítulo 6, verso 6 y 7. Dios prometió muchas cosas en el libro de Éxodo. Y como podemos ver a través de este libro, muy importante, Dios cumplió cada una de esas promesas. Por lo tanto, estudiemos también este libro, muy importante, para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, tenemos que aprender mucho de la palabra del Señor. Aprendamos cómo Dios, si prometió tantas cosas en el Éxodo y las cumplió, significa que también nos va a cumplir las promesas que nos ha dado el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted que me está escuchando, hermano, de un gloria a Dios, alábelo en esta hora. Oh, me voy a gozar, hermano, estudiando la palabra del Señor. Y de seguro que ustedes también se van a gozar mucho aprendiendo de la palabra del Señor. Hablemos en forma resumida de lo que van a ver en esos mensajes de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se encuentran en los siguientes lugares. Éxodo 20 y Deuteronomio, capítulo 5. Es importante notar los deberes que connotan estos 10 mandamientos. 1. Deber hacia Dios, que son los primeros cuatro mandamientos. 2. Deber hacia el hogar, que es el quinto mandamiento. 3. Deber hacia el prójimo, que son los últimos cinco mandamientos. Estos mandamientos regulan las afecciones pláticas y día de adoración hacia Dios. Ellos controlan el hogar. Ellos protegen las posesiones, la vida, la reputación y el carácter del prójimo. Es por eso, hermano, que obedecer a Dios. Cada momento en que obedecemos a Dios, cada día en que usted hace lo que la palabra del Señor enseña, hermano. Dios nos está guardando del mal, nos guarda del pecado, nos guarda de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, hermano, es que Dios nos manda y nos llama a que seamos fieles, a que guardemos los mandamientos, a que cuidemos lo que la palabra del Señor dice, que es por nuestro bien. Y haciendo estas cosas, el hombre vivirá. Entonces, Dios, todo lo que nos manda es por el bien del ser humano. Y bueno, cada día aprendamos más de la palabra del Señor. Bueno, hoy no nos demoramos mucho, porque la idea es tampoco ser tan extenuantes, pero gran información en los mensajes. Voy a estar subiendo predicaciones con respecto a Génesis, a Éxodo, y vamos a aprender mucho de la palabra del Señor. Y esas predicaciones que voy a subir van a ser complementarias a lo que estamos estudiando. Así que, le invito, hermano, para que se anime cada día y estudiemos la palabra del Señor. Y bueno, mis amados, los dejo hasta aquí. No se olviden de dejar sus likes, no se olviden si no están suscritos al canal Pentecostales Activos TV, lo puedan hacer. Y en una próxima oportunidad nos veremos con el libro de Levítico. Un abrazo enorme para todos, mil bendiciones. Estuvo con ustedes su pastor y amigo, Carlos Alberto Díaz. Hasta una próxima oportunidad, mis estimados estudiantes de la Caminata Bíblica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!